hola qué tal cómo les va el placer de estar siempre con ustedes hoy bien compuesto de la garganta he descansado bastante y siempre recuerdo dos grandes cantores uno era el cantor Oscar Alonso y el otro cantor era Roberto Ayala que en unas andanzas era compañero mío de camarote y que actuábamos en un crucero la turbonave Libertad que iba Antártida y las Malvinas y otras hierbas y siempre me decía yo veía que descansaba mucho y él me decía que descansaba por la garganta que no hay un remedio mejor y poníamos corríamos todas las cortinas porque queríamos dormir a oscuras porque son las 24 horas del día son las 24 horas del día en la base Belgrano que tuve la suerte de que me llevaran un día tuve el sol era fin de año casi faltaba un día o dos tenía el sol bien a plomo bien a plomo de mi cabeza o sea que no hacía sombra el sol tarda tres meses para subir hasta arriba y después tarda tres meses para bajar estamos en otro continente de esto hace nada más que 40 años también ese disco este tema que voy a presentar lo grabé un 28 de diciembre de 1979 40 años justos y lo grabé el día en el mes de mayo no, en el mes de marzo de 1971 pasaron 50 años no me di cuenta por más que haya dormido en grandes hoteles en muy buenas camas cuando paraba en la casa de mis amigos me brindaban la mejor cama pero siempre no era mi cama a pesar de que yo llevaba mis sábanas mi almohadita nunca nunca dormí en mi cama soy feliz ahora porque tengo mi mesa de luz y mi cama creo que lo dije tantas veces me preguntaban que lindo lo tuyo sí, pero dormí con un croto he dormido siempre con mulillera porque no dormía en mi cama por más que me pusieran lo mejor de lo mejor me fui por las ramas del vamos me fui por las ramas esta milonga mía que yo la grabé ya dije allá por el 71 que la grabé con el nombre de rumbo a una fiesta coincidencia con el libro de Pedro Rizo digo esto porque hay un montón de grabaciones que aquel que tiene el libro de Pedro Rizo se va a dar cuenta que yo les cambié el nombre ¿por qué? porque Sadaí la sociedad argentina de autores y compositores de música no me permitía en aquel tiempo de que haya dos canciones con el mismo nombre yo también lo expliqué varias veces le quiero dedicar este tema de hoy a un ahijado mío Nazareno Gauna un joven de los pagos mercedinos provincia de Buenos Aires hijo de Graciela Lofrano y el gran amigo mío aquel payador que fue Jorge Gauna para Nazareno su familia y sus padres este recuerdo mío por lo menos pagarle mi ausencia con esta dedicatoria les digo gracias hasta la próxima estoy contento porque me dicen de dónde son y les pido que aquel que que ingresa a la página mía se suscriba les pido es una posiblemente sea una vanidad mía de querer ganar puntos igual siempre estoy agradecido con solamente que me escuchen ya fui contento que me digan de dónde son ya estoy contento gracias gracias y gracias el sol le va a un rayo imponente y silencioso y despierta luminoso el 25 de mayo marcelo acuña en su vallo un flete que es un primor luce prendas de valor cuidadas y muy prolijas a florearse en las sortijas donde habrá de lo mejor es un vallo cabos blancos de muy desenvuelto andar como dando a imaginar que va midiendo los trancos la plata de cuatro bancos no alcanzarán pa' pagarlo y muchos al ponderarlo como conocen al dueño dicen que acuña ni ensueño jamás pensó negociarlo la condición del paisano nadie podrá desmentir al verlo también lucir su poncho pan paraucano después al cruzar ufano con el sol que lo ha emponchado es un brillo el emprendao y también un solo brillo después la arrastra cuchillo y el tirador escamao el hombre a más del recero es renombrado domador y un firme batallador en su vida de campero en su emprendao bien surero con sus detalles cuidao fácil se lleva gastao según dice el paisanaje meses enteros de viaje y muchos potros domao así se va a bailar dados